La Consellería de Economía, a través de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, ha resuelto sancionar a las empresas del hermano del presidente Chimo Puig y sus socios por pactar precios para llevarse un contrato de la RTVE Valenciana, APUNT. Un hecho que ha llevado al Partido Popular a pedir la comparecencia de Puig, la del director de APUNT y la consellera de Transparencia en el Scorch, una petición que Puig recibía con sorpresa. Que en un momento determinado tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede o aceptarla o recurrirla. Yo creo que es un funcionamiento absolutamente normal. Los populares valencianos consideran que se trata de un cártel constituido por la familia del presidente de la Generalitat, que se defiende y dice confiar en la administración y la justicia. Yo respecto absolutamente el funcionamiento de la administración y respecto el funcionamiento de las empresas y cuando hay un conflicto se dirige de una manera raonable, como dice la administración y como dice la justicia. Supuestas conversaciones por WhatsApp y una comida que evidencia el trato de favor a la productora del hermano del presidente de la Generalitat y sus socios, que recibieron información sobre la licitación de un contrato por valor de 600.000 euros para prestar servicios audiovisuales a APUNT en la provincia de Castellón, semanas antes de que se hiciera pública.